Al detectarse cinco casos de usuarios morosos que se autorreconectaron el servicio del agua potable una vez que se les suspendió por falta de pago, el alcalde Javier Lamarque llamó a la ciudadanía a no incurrir en esta acción, pues advirtió que ante estas situaciones el organismo operador municipal de agua potable alcantarillado y saneamiento de Cajeme procede a hacer el corte desde la banqueta y se aplican sanciones a los responsables. Los casos se presentaron en sectores de alto ingreso, donde el organismo implementó una campaña de notificaciones a los deudores. Los usuarios involucrados ya se acercaron a regularizarse. Advertió que en primera instancia se notifica a los usuarios morosos que deben acercarse al organismo para pagar o firmar un convenio, siempre y cuando se aclare la situación. En caso de que no se presenten en una semana, entonces se les corta el servicio y si se autorreconectan es cuando se abre la banqueta para el corte, además de que se aplica una sanción que implica el pago de daños a la acera. Defendió que no se va a proceder de manera injusta, pues se realizan estudios socioeconómicos en aquellos casos en los que las familias hagan saber a las autoridades municipales que no cuentan con ingresos suficientes para saldar la deuda. Sobre el litigio del ayuntamiento con la empresa Solacua, que era la encargada de operar las plantas tratadoras de aguas residuales, el presidente municipal negó que el pago que se hace al despacho jurídico que lleva el caso, viole el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo ha dado a conocer la organización KGM Como Vamos. Para Sonora Diario, Javier Cepeda.